Te sanaré, mi Dios mío, y bendeciré tu nombre eternamente, y para siempre, cada día bendeciré. Hola, hola, muy buenos días, amigas, bienvenidas nuevamente a un video más aquí en el canal, gracias por estar aquí nuevamente. En esta ocasión les quiero compartir una deliciosa receta de una salsa verde, estilo Mi Puebla, allá en Guerrero. Recuerden que se las había prometido y no se las había cumplido, bueno, pues ya está aquí el videíto, espero que les guste. De verdad que si miren el video, háganla y pruébenla, no se van a arrepentir, está bien deliciosa. Y les doy el paso a paso exactamente de cómo hacerlo, la verdad es que está bien riquísima. Que dan ganas comérsela así, con cucharita. Bueno, espero que les guste y las dejo con el videíto. Los ingredientes para esta salsa son tomatillo, cebolla, cilantro, dos dientes de ajo, chiles jalapeños, estoy utilizando tres. No les quiero dar cantidad porque todo depende lo que vayan a preparar, que tan picoso coman. Así que pueden ir calculando más o menos. Y voy a utilizar dos aguacates. Aguacates entre más es mejor. Y también la sal. Voy a enseñarles la preparación. Es súper sencilla y está bien deliciosa. Esta salsa la hacían allá en mi pueblo en Guerrero. Está muy rica. Lavaré los jitomates, los chiles y el cilantro, la cebolla, todo lo que necesito lavar, lo lavaré. Y ahorita les enseño el procedimiento para prepararla. Y por aquí ya tengo bien lavados los chiles y los tomatillos. Les voy a prender fuego. Y en cuanto empiecen a ebullición, se cocen muy rápido. Vamos a esperar a que se cozan un poco. Y mientras se coza el chile y el tomatillo, trocé la mitad de la cebolla en cubitos pequeños y también cilantro. Como pueden ver, se cocen rapidito y uno se da cuenta que ya están cocidos cuando empiezan a cambiar de color y luego se empiezan a partir como un poquito. Esta salsa la hacían, recuerdo, cuando era chica, la hacían en las bodas, en las bodas del pueblo. Y me gustaba muchísimo esta salsa. Es bien sencilla de hacer. Este lo corté porque venía un poquito mal y le quité lo que venía mal. Y es súper sencilla de hacer. Solamente necesita un poquito de tiempo porque se tiene que cortar vegetales como el cilantro, la cebolla, los aguacates. Y los pasaremos a la licuadora ya que están cociditos. Se cocen súper rápido, así que no dura tanto tiempo en la estufa. No duran tanto tiempo, se cocen muy rapidito y lo mejor es que va licuado. Y la verdad es que esta salsa está bien rica. Y voy a agregar un trocito de cebolla y los dos dientes de ajo. Y también agregaremos un poco de sal al gusto. Como pudieron ver no le agregué nada de agua y aún así tiene. Lo que pasa es que los tomatillos absorben agua y ya al echarlo a la licuadora como que se escurra. Pero si creen que necesita un poquito, pueden agregar el agua en el que se hirvieron los tomates para que tenga el sabor del tomatillo. Y lo siguiente taparemos para licuar. Como pudieron ver lo licué bien, bien, que se pusiera bien finito, bien licuadito. Y pasaré la salsa a este molcajete. Vamos a esperar que se enfríe un poquito para agregarle los demás ingredientes. Creo que si entra bien todo. Una vez que ya se enfríe un poquito la salsa, podemos empezar a agregar los ingredientes que picamos aquí. Como pueden ver el aguacate lo dejé para el último. Ahí están los dos aguacates troceaditos en cuadrito también. Ya está más fría. Vamos a empezar agregando la cebolla. Como les digo, la cantidad que ustedes deseen. Yo estoy utilizando la mitad de una cebolla. De una cebolla mediana. Porque también depende el tamaño de la cebolla. Y depende también el gusto. Si les gusta la cebolla o no les gusta el cilantro, por ejemplo. Pero la verdad que en esa salsa es indispensable la cebolla y el cilantro. Porque le dan muchísimo sabor a la salsa. Y por último le vamos a ir poniendo el aguacate. Bueno y así es como queda esta deliciosa salsa verde estilo mi pueblito allá en Guerrero. Saluditos hasta Guerrero. Si alguien nos ve de Guerrero, saludos que yo soy de allá también. Y esa salsa es muy común en eventos como por ejemplo bodas. O también para la gente que vende tacos allá en México. Esta salsa la ofrecen y está bien deliciosa. Pero yo la hice estilo como lo hacían allá en mi pueblo en Guerrero. La verdad que si la prueban les va a gustar muchísimo. Y como miraron la preparación es súper súper facilita. Lo que más quita el tiempo es estar picando los vegetales. Pero pruebenla no se van a arrepentir. Espero que les haya gustado esta recetita. Si fue así, regálenos un like. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo videito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!